favorito de la bolita del mundo visa semanal con roque leonés rodríguez angeli está en camino ya para acompañarme en este proceso de orientarlos en materia de migración y vamos ahora a darles el estado del tiempo para aquellas personas que están interesadas en saber qué tiempo les falta para irse para eeuu qué tiempo le falta para y qué tiempo me falta para irme bueno pues les tengo la siguiente información si usted es un hijo soltero de ciudadano americano y fue pedido antes del 15 de diciembre del 2014 entonces usted está en la lista ya final para irse hacia eeuu de américa solamente esperando su cita a también si es a esposo de residente o esposa e hijo menor de residente y usted a está pedido antes del 8 de septiembre del 2020 8 de septiembre del 2020 entonces ustedes de lo que está esperando cita ya para irse a con respecto a los f2 a queremos decir que han sufrido un retraso a con respecto al tiempo de espera es muy lamentable y con esto le voy a dar participación y bienvenida a angie para que comente estamos en el que tiempo le me falta a básicamente allí claro que sí doctor felices de poder estar como cada sábado acompañando a nuestra audiencia aquí en visa semanal su programa de migración favorito de la bolita del mundo doctor muchas noticias por parte de dhs muchas cosas interesantes para comentar en el día de hoy si te cuento entonces estamos dando el estado del tiempo ya dije los f1 que son los hijos solteros de ciudadanos que están trabajando los casos anteriores a diciembre del año 2014 correcto sí y entonces los hay un atraso con los f2 a los esposos de residentes bueno sus hijos menores te acuerdas que antes estaba corrent estaba corrent lo que quiere decir que no había un atraso sino que estaban al día con todos los casos que tenían les estaba llegando su cita a tiempo sin embargo los atrasaron dos años sí si usted pertenece a esa categoría f2a sepa que están trabajando con los casos anteriores a septiembre del año 2020 septiembre del año 2020 para la categoría f2a si usted pertenece a la categoría f2b que son los hijos solteros de residentes bueno sepa que están trabajando con todos los casos anteriores a septiembre del año 2015 septiembre del año 2015 para la categoría f2b si usted pertenece a la categoría f3 que son los hijos casados de ciudadanos pues sepa usted que están trabajando con todos los casos anteriores a diciembre del año 2008 diciembre del año 2008 y si usted cree que esa fecha es escandalosa pues les tenemos una noticia a nuestros queridísimos hermanos de ciudadanos americanos la categoría f4 porque están trabajando los casos anteriores a abril del año 2007 abril del año 2007 entonces sabemos que cada sábado una de las preguntas que más se repite es doctor si a mí me piden ahora cuando me voy usted puede ir haciendo su cálculo para que usted sepa si están trabajando imagínese por ejemplo la categoría de los hermanos de ciudadanos americanos si están trabajando ahora mismo con los casos de abril del 2007 y su hermano lo pidió hoy entonces usted puede calcular cuántos años le falta para que usted le llegue su caso y estos son las personas que están esperando cita los que están en este tiempo que acabamos de dar sea lo que están esperando cita precisamente los f4 hay cerca de 89 mil personas esperando cita guau en la categoría de hermanos de ciudadanos y pero hay alguien más que está esperando quién más son las las peticiones que están esperando que se las apruebe el servicio de migración de eeuu de américa entonces doctor vamos a decirlo en buen dominicano usted espera hasta que le den la cita y después de la cita espera que le aprueben el caso no usted espera primero a que le aprueben el caso y luego lo ponen en la fila que es para que le envíen su cita doctor pero esas son muchas filas son muchas filas y son muy largas bueno el tiempo de espera para usted obtener su residencia por ajuste que es otro tiempo de espera bueno está entre los 12 y los 31 meses para el ajuste de estatus para ajuste de estatus sí para que tú tengas una idea en el 2019 se tomaba 12 meses el ajuste de estatus completo o sea y ahora estamos hablando que posiblemente dure 31 meses eso es para que te envíen la residencia a tu casa doctor pero eventualmente entonces eso es un aviso para las personas que se van para eeuu y piensan hacer la ajuste de estatus la residencia le va a salir entre entre 12 y 31 31 meses pero en realidad son 31 meses el tiempo real actual wow ellos se cubren por si acaso pero en realidad son 31 meses y entonces el permiso de trabajo mira qué sucede para las personas que nos escuchan como programa cultural que son muchas esto es muy interesante el las personas que hacen el ajuste de estatus requieren que les den un permiso de trabajo para empezar a trabajar claro lo que se regulariza la situación que les llega a la residencia claro ok normalmente el permiso de trabajo duraba aproximadamente 45 días para llegar ok el 765 es manejable si o sea tú aplicabas para ajuste de estatus y en 45 días te llegaba tu permiso y a trabajar se ha dicho y ahora dímelo tú el 765 hay doctor no eso no puede ser porque el ajuste de estatus entonces el 765 para el permiso de trabajo está durando entre 15 a 21 meses eso quiere decir que una persona que se va de 45 días ahora estamos hablando entre 15 y 21 meses así es pero oye la parte interesante mucha gente se va a eeuu entra con su visa de turista porque dice ok yo me voy con mi visa de turista mi esposo me pide y en 45 días ya yo estoy trabajando todo en orden exactamente ahora mismo está durando hasta 21 meses para que salga el permiso de trabajo entonces por otro lado también hay otro formulario que se utiliza para el ajuste de estatus que es el 131 este formulario es para que esas personas que hacen mira que sucede una persona tú aplicas para el ajuste de estatus ya eso significa que tú tienes que quedarte en eeuu esperar tu residencia exacto y si tú tienes una emergencia y una prima se rompió una pierna y es tu prima querida y tú tienes que venir a verla pues digo la prima pero vamos a mencionar los padres ni esas cosas porque si es la prima uno por face time resuelve pero una situación de emergencia tus padres entonces tú no puedes salir del país porque tú estás en un proceso de ajuste de estatus y en cómo se resuelve con el un permiso de viaje temporal para que tú vayas se llama un parol para que vayas a tu país en esa situación y regresa con ese mismo permiso eeuu o aquí estoy de nuevo estoy en medio de un ajuste de estatus todavía no tengo residencia que sucede que si tú quieres solicitar o solicitar el permiso está durando de 13 a 16 para que te envíen el permiso en caso que tú tengas una emergencia doctor pero entre 13 y 16 meses se mata un viejo apellico no sólo eso lo entierran y te son muy largos por ejemplo las peticiones de visas de novios esa es la 29 la que está ahora mismo entre 8 a 16 meses así es y antes duraba seis meses el proceso completo de principio a fin o sea de que te pedían hasta que tú iba al consulado a buscar la visa seis meses ahora está entre 8 y 16 para que la aprueben bueno entonces ahora sí es verdad que se va a probar que esos amores son cierto así es la el y 130 doctor háblenme de ese formulario que está presente en todas las categorías porque es la petición de residencia básica bueno la petición de residencia básica para los f2a para los esposos de residentes está durando entre los 14 y 29 meses es correcto la y 130 de los ir si los ir son los parientes inmediatos eso incluyen los esposos de ciudadanos americanos los padres ciudadanos americanos y los hijos menores de ciudadanos americanos bueno ese proceso está durando entre 11 y 14 meses para que lo aprueben para que lo aprueben pues pasa al centro nacional de visa hacer la otra fila y luego para la cita en el consulado yo les tengo una les tengo una recomendación especialmente a los esposos de ciudadanos esto va exclusivamente para ustedes como se toma aproximadamente ahora mismo unos 14 meses para que le aprueben su caso le voy a contar un secreto profesional a mí no me importa que los otros abogados se lo aprendan hoy no porque hay que ayudar la gente para eso estamos aquí en la radio pues además yo tengo demasiados años haciendo lo mismo para que el ciudadano americano pueda juntarse con su esposa o esposo mucho más rápido y no espere los 16 meses los 13 meses los 14 meses para que le aprueben el caso puede someter una petición de k3 y cuál es esa petición de k3 así es no solamente hay cada uno que visa de novios hay una k3 que es visa de windows o esposas y puede al mismo tiempo que solicita ilí 133 o sea la petición de su esposo le somete una petición de k3 porque le va a dar tiempo a que su esposa se vaya más rápido con una visa y espere la residencia allá y lo bueno que tiene la k3 es que se va con su permiso de trabajo no tiene que esperar el tedioso permiso ese de trabajo que dura todos los meses del mundo eso es un regalo de su amigo Roque Leonel aunque los otros abogados lo tengan que aprender pero es para que si usted hace sus papeles solo como ciudadano que sepa que tiene la opción de solicitar una K3 bueno y si está trabajando también en su caso con cualquier otro abogado de inmigración que le pueda decir, mire yo escuché que el doctor Roque habló del K3, yo quiero que usted me averigüe de eso, correcto, entonces los F1, los hijos solteros de ciudadanos bueno, este proceso doctor para la categoría F1 está durando entre 60 y 76 meses correcto, divídalo entre 12 y ese es el tiempo que le falta para que le aprueben el caso entonces seguimos con los F2B, que son los hijos solteros de residentes bueno, para los hijos solteros, el tiempo de espera para aprobación de su caso está entre los 41 a los 58 meses así es, entonces los hijos casados de ciudadanos para que le aprueben su caso para la aprobación de su caso están entre los 77 y los 107 meses dividido entre 12 y por último pero no menos importante los hermanos de ciudadanos la categoría F4 hermanos de los ciudadanos americanos para que le aprueben su caso están durando entre 79 y 114 meses exactamente divídalo entre 12 para que sepa cuántos años bien, entonces vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a dar nuestro segundo episodio te perdiste el primero del curso de ciudadanía americana me encanta que vamos a ayudar a los residentes que están preparándose para el examen de ciudadanía y quieren una mano amiga que los ayude cada semana a aprenderse el curso y tienen la ventaja que inmediatamente se acaba este programa y ya inmediatamente publican el video y usted puede repetir las preguntas del curso de ciudadanía así que regresamos en breve con permiso gracias